¡Atención! ¡Vaya, Jairo! ¡Vaya, Jairo! ¡Marco, Marco, Marco! ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Lleva hasta atrás, no subas! ¡Vamos, Jairo! ¡Vamos, Jairo! ¡Marco! ¡Vámonos, Jairo! ¡Marco, Marco! ¡Marco, Marco, Marco! ¡Vamos, Jairo! ¡Vamos, Jairo! ¡Vamos! ¡Entrate, Marco, entrate! ¡Vamos, Jairo! ¡Vamos, Jairo! ¡Vamos, Jairo! ¡Marco, Marco, Marco! ¡Marco, Marco! ¡Marco, Marco! ¡Marco! ¡Párate, pues, Marco! ¡Mairo, ¿dónde está el último? ¡Marco, Marco, Marco! ¡Suscríbete! 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 ¡Anda! ¡Anda! ¡Acompáñame! ¡Tira el pie! ¡Tira el pie! ¡Fabio! 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 Gracias.